El supuesto líder de la banda de topos que perpetró el histórico robo a la Asociación de Trabajadores Cambistas de Ciudad del Este finalmente fue capturado esta mañana por la policía en Capitán Bado. ¿Quién es? ¿De quién se trata? Se llama Fabio Dornaldo de Moraes Schultz. Es un brasileño, tiene 42 años de edad y en nuestro país ya adquirió el mote de Gordiño. El alias de Gordiño, él fue localizado en Capitán Bado, pero vamos a ver primero las imágenes de cuando se confirmó su participación en el mega robo. Hay que recordar que este golpe histórico fue descubierto en la mañana del 5 de febrero pasado. Fue horas después de que una cámara de la sucursal del Banco Nacional de Fomento de Ciudad del Este grabara a los integrantes de la banda de topos cuando sacaban el dinero que sustrajeron de la Asociación de Trabajadores Cambistas. La bóveda de los cambistas fue violentada a través de un túnel de 130 metros que conectaba con este salón comercial que funciona en la avenida Camilo Recalde, que estaba alquilado hacía un año y tres meses y donde funcionaba una tienda de deportes. Ahí vemos al brasileño y al paraguayo que fueron identificados inicialmente. Vemos cuando llegan aquel lunes a las 2 y 6 de la madrugada y el paraguayo ahora busca o saca la primera caja conteniendo dinero adentro, una caja, dos cajas. Ahí vemos cómo ellos van llevando las cajas que tenían dinero, tres. Ese que carga las cajas es un paraguayo que tenía una camiseta de olimpia, un jean, un kepis y un zapato. Cuatro, cinco cajas ahora, un zapato deportivo, un campeón en realidad. Seis cajas. En el video estamos viendo el momento en el que alza las cajas, esta es la séptima, a un vehículo Toyota Sienta Blanco, que fue uno de los utilizados para llevar toda la plata que sacaron. Ocho cajas, nueve cajas ahora, ya eran las dos y ocho, diez cajas, Fabricio, Jonathan, Fabricio, Jonathan, allá la se llama. ¿Cuánto ya? Diez cajas, once cajas y creo que saldría una más, la caja, doce cajas en realidad sacaron. Ahí vemos al gordiño y al rubio. Así los conocían porque ellos eran los que atendían la tienda de deportes que funcionaba con esa fachada, pero que en realidad adentro estaba la boca del túnel que se estaba acabando desde noviembre del año 2022 cuando fue alquilado este salón. En el siguiente video, después de las doce cajas que cargaron a este Toyota Sienta, vamos a ver en el siguiente video la llegada al lugar de un furgón Citroën Jumpy. Ya era en ese momento las dos y veintinueve de la mañana, el tal gordiño llega de vuelta, abre otra vez el salón, pero el paraguayo rubio es el que ya llega con el Citroën Jumpy, sale gordiño con otra caja. ¿Te imaginas, bebé? Una. Todas esas cajas estaban llenas de plata. Dos. Tres cajas. Y van a empezar a salir también los topos que cavaron del túnel. Cuatro cajas. Eran las doce y treinta y siete. Cinco cajas. Seis cajas, siete cajas, porque un topo carga una de las cajas. Ocho cajas, otro topo, que estaban saliendo del túnel en ese momento, se bañaron y luego salieron como si nada. Nueve cajas. Diez cajas. Está cargada por otro topo. Otro topo sale de vuelta. Once cajas, porque también lleva lo que es una caja de herramientas, aparentemente, pero que en realidad tenía plata. Todos los topos salían del túnel, se bañaban dentro del salón y como si nada, se alejaban del lugar. Doce cajas. Este ya lleva sus cosas y lo que es aparentemente parte del botín. Otro topo de vuelta. Eran las dos y cuarenta de aquel lunes. Y luego vemos a Alias Gordiño despidiéndose de Rubio, el paraguayo, quien finalmente sale y se marcha con las cajas. La última parte del video, vemos a otros topos cargando pesadas mochilas y bolsones, en lo que se cree también era parte del botín que les correspondió luego de la excavación. Y la última imagen, a Gordiño sacando una bolsa de basura que contenía la ropa sucia resultante de las excavaciones. Esto sucedió el lunes último en Ciudad del Este. Hoy, el procedimiento se concentró en Capitán Bado porque policías de la Oficina Regional del Departamento Antinarcóticos que funciona justamente en Capitán Bado fueron los que consiguieron la ubicación de Gordiño y Rubio. Los dos primeros identificados en este histórico caso. Vemos nuestro mapa interactivo. Ciudad del Este, en rojo, lado paraguayo, al otro lado, Fos de Guazú, Brasil. Y si nos acercamos al centro de Ciudad del Este tomando como referencia la primera rotonda a 500 metros del puente, ahí queda la Asociación de Trabajadores Cambistas en la plazoleta entre la ruta PY02 y la avenida Monseñor Bogarín. Es boicola robo. Es boicola mega robo. Ahora, en lugar de la operación al norte de Paraguay, en el municipio de Capitán Bado, señalado en azul, al otro lado, Coronel Zapucaya, ya correspondiente a Brasil. La captura del brasileño se produjo en el barrio Chacoí, a cuatro kilómetros del centro de Capitán Bado. En un lugar, en una propiedad perteneciente a un ex intendente, Jorge Martínez se llama el ex intendente liberal de Capitán Bado. A 500 metros de la casa erigida en esa propiedad del distrito de Capitán Bado. En este monte fue localizado el supuesto cabecilla del robo el brasileño apodado Gordiño. Este es el lugar, repito, es una propiedad que pertenece a un ex intendente de Capitán Bado, Jorge Martínez, político liberal. Y el lugar era utilizado aparentemente como guarida de delincuentes. Esto lo dijo hoy el fiscal Leonardo Cáceres, quien fue el que acompañó la operación del departamento antinarcóticos. El jefe de esta última unidad, el comisario Pablo Zelaya, quien comandó la operación de búsqueda y localización de los sospechosos, dijo que llegaron al sitio en realidad buscando a Adelio Martínez. Mate a la Adelio Martínez. Es un supuesto sicario paraguayo badeño de 24 años de edad que es señalado como uno de los autores del atentado del 25 de septiembre del año pasado, en el que murió un suboficial del departamento antinarcótico decapitamado precisamente, Pablo Bonuzzi. Recuerden el caso de que supuestamente estaba reunido con un informante, se acercaron unos narcos y le dispararon. Esta es la publicación de ABC Color del 2 de octubre cuando aún estaba con vida el suboficial inspector Pablo David Amarilla Bonuzzi. Bueno, el comisario Pablo Zelaya dijo que tenían la información de que en este lugar, en esta propiedad, estaba escondido uno de los asesinos de su compañero Bonuzzi. Pero también ya manejaban la información de que los asesinos de Bonuzzi podrían estar escondiendo en el lugar a dos, entre comillas, extraños que podrían ser justamente participantes en el mega robo de Ciudad del Este. Y la operación finalmente se ejecutó esta mañana poco antes de amanecer. Una dotación de antinarcóticos irrumpió en el lugar, rodeó la guarida y finalmente perpetró el asalto al campamento. Dos personas fueron encontradas en el sitio o estaban en ese momento en el sitio. Delio Martínez, el objetivo inicial no fue localizado. Pero cuando se inició la operación policial, uno de los que estaban en el campamento logró huir. ¿De quién se trata? Precisamente del paraguayo Fabricio, el alias Rubio, el que era buscado también por el caso de Ciudad del Este. Pero en cambio, Gordiño, opuesta o que, o que petei, a Maca, pejinará, a Oqueja, a Talle, o que no ñandú. Y la policía, ¿acuera, ve? Para cuando despertó, ya no tuvo tiempo de escapar, fue rodeado y reducido sin ningún disparo. El criminal brasileño estaba completamente desarmado, no tenía casi dinero consigo y después de ser arrestado pasó a relatar algunos detalles de cómo fue el operativo. Gordiño contó lo siguiente, atención, primero les cuento que Gordiño tiene 19 antecedentes penales en Brasil por delitos como amenaza, robo, robo de vehículos, tráfico de drogas e incluso homicidio. Según la Policía Federal del Brasil, él está afiliado a la facción criminal Valanacara, cuyas siglas identificatorias son VNC. Valanacara es un grupo similar, por ejemplo, al primer comando de la capital PCC. PCC es originario del estado de San Paulo y Valanacara es original de la zona de Porto Alegre, la capital del estado de Río Grande del Sur. Este tal Gordiño contó que efectivamente él participó del mega robo, pero él le atribuye la responsabilidad principal al paraguayo que logró eludir el cerco policial, porque en este caso había dos personas detenidas, uno Fabio Dornaldo de Morales Schultz alias Gordiño el capturado, quien incluso en el campamento tenía todavía la misma ropa que se lo ve en el video, ahí está, es el video que mostrábamos recién y Gordiño cuando eso, cuando estaban sacando la plata obtenida, tenía una remera oscura, un short de jean y un champion negro, esas mismas prendas que él lucía aquella madrugada del 5 de febrero fueron localizadas en este campamento en el monte, ahí vemos a Fabio Dornaldo de Morales Schultz en el video la ropa que se encontró hoy y como estaba vestido, sin embargo en el lugar aunque no fue localizado el objetivo paraguayo, aunque ese monte sigue rodeado hasta ahora, también la policía halló las prendas de Fabricio Jonathan Álvarez Ayala, paraguayo de 25 años prófugo, ahí vemos a Fabricio apodado rubio aquella madrugada en Ciudad Este cuando llegaba en el automóvil Toyota Sienta, tenía una camiseta de Olimpia, un jean prelavado y un champion, efectivamente las mismas prendas fueron encontradas hoy en el campamento, lo que confirma que los dos principales objetivos estaban en el lugar, de hecho la cédula de Fabricio también fue encontrada en la guarida que fue intervenida, va el ají al brasileño, bueno, él dice lo siguiente, a mí me contactó Fabricio, a mí me contactó Rubio, ají, a él hace socios, a ese hueruca, Brasilio, al lado Sayu Gendape, Gordiño cuenta que efectivamente a él le propusieron quedarse como responsable del salón comercial que alquilaron los topos, para que dentro del salón se cavara el túnel que llegaría a la bóveda de la asociación de trabajadores cambistas, Gordiño dijo que yo no soy el jefe y el jefe secretario mille eso sí se ha contratado la tienda deportiva que era la fachada bajo la cual funcionaba este escondite de los criminales además Gordiño dice que no sabe cuánta plata lo que se robó él dice que efectivamente esa madrugada así como se ve en el video cuando los topos salieron del túnel se juntó toda la plata en un lugar se fue se cargó en las cajas de cartón y que la orden que recibieron fue sacar inmediatamente el dinero de la zona Gordiño dice que unos 30 topos trabajaron en la construcción del túnel a lo largo de los un año y tres meses que duró la excavación porque el salón había sido alquilado el 11 de noviembre del año 2022 y según él poco después ya empezó la construcción del túnel dice que 30 personas cavaron el túnel que llegó hasta debajo de la bóveda de la asociación de la asociación de trabajadores cambistas bohula oñe mondaba le preguntaron y él dijo yo no sé cuánto exactamente pero mucha plata sacamos hija cuánto te iban a dar le preguntaron y a mí y a rubio nos prometieron 100 mil dólares es lo que él iba a cobrar supuestamente por su participación pero de antemano luego ya el trato con el que él llama el patrón era el siguiente hoy cota la robo ya nos embariré la plata la plata se va a llegar se va a llevar a un lugar neutral todos vamos a desaparecer de Ciudad del Este vamos a dejar que se enfríe la cosa y luego yo les voy a contactar a cada uno y les voy a citar en un punto neutral también para darles su parte del botín supuestamente peaje y chupé la patrón la contratada con chupé efectivamente Gordiño dijo que para eso ellos escaparon de Ciudad del Este ni bien ocurrió el golpe y que ellos ya avisaron ya tenían planeado que ni bien ocurría el golpe ellos iban a salir de Ciudad del Este y iban a esperar el llamado ¿qué circuito hicieron? según Gordiño ellos entregaron en un punto toda la plata que robaron aquel 5 de febrero y de ahí con Rubio con el paraguayo se fueron de Ciudad del Este a Santa Rita siempre en el departamento de Alto Paraná de Santa Rita tomaron un colectivo que los llevó a Santa Rosa de la Guaraí en el departamento de San Pedro y de Santa Rosa de la Guaraí otra vez tomaron otro micro que los condujo a Capitán Bado ¿por qué Capitán Bado? este viaje es de 650 kilómetros el que hicieron ¿por qué Capitán Bado? porque Rubio el paraguayo tiene parientes en Capitán Bado supuestamente el que le contrató a Rubio es uno de sus parientes un Poguazú entre comillas que aparentemente participó como financista del mega robo todo lo que contó hoy Gordiño que Gordiño dice que fue reclutado nomás otra vez por este paraguayo y este paraguayo a su vez fue reclutado por un pariente suyo que sería un entre comillas Poguazú que estaba participando incluso como financista del mega robo en sociedad con una banda brasileña 400 mil guaraníes fue el dinero que le dieron a ambos para salir de Ciudad del Este y prácticamente sin un guaraní ya llegaron a Capitán Bado lo único que les dieron fue un teléfono satelital que tenían en su campamento y en el que ellos hoy o mañana debían haber recibido el llamado del patrón que les tendría que decir bueno vengan hasta tal parte vamos a encontrarnos y acá les voy a dar su parte del botín en ese plan ellos estaban resistiendo en el monte por eso es que estaban viviendo en condiciones precarias en condiciones extremas habíamos a Gordiño reducido esposado y tirado todavía en el suelo como colchón utilizaba un pedazo de carpa transparente tenía un edredón tenía algunos abrigos y prácticamente no se pudieron cambiar de ropa desde el lunes pasado el 5 de febrero hasta hoy jueves 15 hace 10 días era el segundo par de ropa recién que usaban estuvieron unos días con la misma ropa con la que huyeron en Ciudad del Este y hace 3 días que se habían cambiado y que tenían la ropa actual aparentemente rubio el paraguayo porque Nibiel él sintió que los policías estaban rodeando el lugar se despertó bajo de su hamaca y ganó el monte Gordiño de hecho cuando los policías se iban acercando al lugar ya y de repente se acercaron se acercaron vieron a su objetivo y lo tomaron absolutamente por sorpresa el plan criminal del mega robo a los cambistas de Ciudad del Este según el detenido resultó perfecto claro aunque no se puede tomar como cierta la versión que dio él dice que no tuvieron la necesidad de sobornar a la policía que el plan orquestado fue tan perfecto que trabajaron tranquilamente durante estos últimos 15 meses Gordiño era conocido en Ciudad del Este por su generosidad como él lograba pasar desapercibido y de hecho por eso luego le contrataron porque él supuestamente tenía un muy buen trato con los clientes que llegaban a la tienda de deportes yo le contaba que un muchacho un colegiante llegó y averiguó no más precio de un juego completo de camisetas para su torneo de EXA y que el tal compraba uno le regalaba la siguiente casaca llegaba un olimpista le pagaba los 60 reales por la casaca y le regalaba otro también otra camiseta así de generoso dice que era Gordiño y de ese modo él pasaba desapercibido solo que en este caso lo que lo condenó fue el error que cometió fue que salió aquella madrugada con la bolsa de basura que contenía la ropa sucia de los topos cuál fue su error que él no ató la bolsa de basura y dejó abierta la bolsa y los vecinos vieron que había ropa sucia llamaron a la policía entraron al salón y descubrieron la boca del túnel bueno